Mino Valdés, con quien Mónica Valls sigue con nosotros este año. Y por supuesto, Daniel Vilches, Gilberto Guzmán, Eduardo Thompson y Ernesto Ruiz. Aquí están sus piernas. Digo, no, su trago, su trago. Me lo pidió con tres cubitos de hielo, ¿verdad? Ciertamente, con tres cubitos. ¿No cree que será mucho hielo? ¿No se le puede enfriar el pechito? No se preocupe, tengo el pecho muy bien. Sí, se nota. Salud. Salud, buen provecho. Salud, buen provecho. Me amasé, me amasé. ¿Cuántas veces le he pedido que no se pase desnudar por el hotel? ¿Está mal, mi señor Tutu? ¿Eh? Está mal. No está mal. Está mal de todas maneras. Por favor, ¿entiendes? Moven, poa, moven, poa. Lo que pasa es que usted es muy anticuado. ¿Anticuado de hoy? Soy un muchacho. Aún. Lo que pasa es que soy el cardiaco, ¿entiendes? Por eso. ¿Tú, poa, pe? ¿Tú, poa? ¿Tú, poa, pe? ¿Cómo no se mueve uno? ¡Omen, poa, moven, poa! ¡Ya levanté el fono! ¿Aló? ¡Wii! ¡Gran hotel internacional! ¿Cómo no? ¿Wii? ¿Amitaciones para novio? ¡Pero claro que sí! ¡Justamente! ¡Soy matrimonial! ¡Alcoba nupcial! ¿Cómo no? ¿Los estamos esperando? ¿Inmediatamente? ¡Ven! ¡Los novio! ¡Qué bien! ¿Llamaba? 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 ¡Planta baja! ¡Llamaba! ¡Llamaba! ¡Cuánto loco suelto! ¡Vaya a parar el cine! Oye, es terrible este Liceo de Chéa! Silencio, ustedes también tienen... ¡Lanzado! ¿Y quién lee el patrón? ¡Vienen unos novios! ¿Y? ¡Está claro! ¡Vienen unos novios a pasar en una de miel a un hotel! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Está claro! ¡Vienen unos novios a pasar en una de miel en ese hotel! ¡Quiero que todo salga bien maravilloso! ¡Que se vayan impresionados! ¡Son extranjeros! ¡Traen dólares! ¡No es un problema! ¡No es un problema! ¡No es un problema! ¿Está claro? ¡Sí, Monsieur! ¡Listo! ¡Listo! ¡Prepara maravillosamente bien! ¡Usted prepara arroz y una gran toro está de novios! ¡Lista de novios y alol! ¡Oye alquil! ¡Listo! ¡No es un problema! ¡Voy a preparar la alcovaalamucial para mi hijita linda! ¡No voy a preparar el alol y la treza para los novios! ¡Colectivo al estadio! Yo voy a preparar el champán para los dobbios. ¡Tup! ¡Tacnico y sonido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya llegó la ola fatal en que se casen con este animal! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muy amados! ¡El arroz, el arroz! ¡El arroz, el arroz! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos acá a los tres! ¡Listo, patrón! ¡Paitán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Perdón, señor! ¡Perdón, señor! ¡Perdón, señor! ¡Ha sido un equivocación! ¡Porque me trata de esta forma! ¡Porque no pasa a su habitación! ¡Muchas gracias! ¡Voy a Paola! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Oh, qué linda la novia! ¡Qué maravillosa la novia! ¡Se pasó pa' buena la novia! ¡Qué fresco eres! ¡Pierro! ¡Bien! 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 ¡Lleven las cosas de los novios a la habitación! ¡Sí! ¡Sí! ¡Inmediatamente, monsieur! ¡Monsieur! 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 ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí, señor! ¡Está bien! ¡Perfectamente bien! ¡Mi novia! ¿Qué pasó? ¿Para dónde llegaron? ¡Mi novia! ¡Están todos locos en este hotel! ¡Mi novia! ¡Este es mi novia! ¡Mi 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 novia! el que va a ser el padre de sus hijos. Con este novio van a tener que adoptar un niño. ¿Mas gracias? ¿Quién está la voluntad? Muy gentil. ¿Es usted un caballero? Gracias. ¿Son franceses? Tenga la voluntad. Gracias, gracias. ¿Es un caballero? Sí, siempre ha sido un caballero. Exactamente, exactamente. Toda la extensión de la palabra es un... Me despierta mañana, la soy yo. Sí, no hay problema. ¿Ve? Dorecillo es un caballero. Sí, sí, la va a tratar como un caballero. Si el que debo estar adentro soy yo, no es él. ¡Mi novia! ¿Mi novia? Mi mula. Mi mula. ¿Qué pasa? Perdón, señor, perdón. Es una atención de la casa, señor. Mi amor, qué terrible. Otro hombre. Ven, ven conmigo ya. Vamos al tálamo nupcial. Yo jamás entraré en aquella habitación donde ha sido pancillada por dos lacayos. Señor, por favor, le puedo presentar la suey matrimonial en el cuarto piso. ¿Prefiero eso? Sí, mi amor. Vamos allá, los dos solos, arriba, cerca del cielo. ¿O cuántas dulzuras? Vengo por aquí. Ya, ven, ven. Venga, la verdad no se vayan a reparar en el arroz. ¡Mirá, alta, baja! Karen, no voy a llevar a los novios a la suey matrimonial en el cuarto piso. Adelante, tenga la duda. Mi amor, pase, pase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Colectivo al matadero. ¿Qué pasa? ¡Glanta, baja! Increíble, increíble. Ya no soporto más en este hotel. No soporto más esta burla. ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Por favor, por favor. Aquí traje la tocha de los novios. ¡Uy! ¡Te cayó! ¡Qué pasa! ¡Mi amor! ¿Pero qué es esto? Es humo, Paulina. ¡Viva los novios! 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 ¡Pero quieran todos ustedes! ¡Toma, hasta cuando! ¡Gracias!